El alcalde del municipio de Cereté, Antonio Renalotero, decretó ley seca, toque de queda nocturno y la aplicación del pico y cédula para establecimientos comerciales durante el fin de semana y puente festivo. Es consciente del incremento de nuevos casos y muertes asociados a la COVID y que este fin de semana las aglomeraciones están advertidas por la indisciplina ciudadana. La medida aplicará desde este viernes y se levantará el martes 23 de marzo. Aquí es muy importante el aporte de la ciudadanía, la disciplina y la conciencia para reducir los índices de contagio y las muertes por el virus. Será la policía la encargada de ejercer el control a las medidas, expresó el mandatario a través de su cuenta de Twitter. Hoy se va a desarrollar un consejo de gobierno para determinar con todo el equipo y la Secretaría de Salud los alcances de las medidas y los operativos de control que se coordinarán con la policía para que se puedan ejercer y hacer cumplir en el municipio de Cereté. De igual manera se han conocido que en el municipio de San Pelayo también se adoptará las mismas medidas. Se espera en las próximas horas pronunciamientos por parte de alcaldías como Lorica.